Y es que ella no sabe lo que es el amor Solo sabe de golpes y de desolación En su cara entrega la rabia dolor Y es que ella, ella Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa la cocina Donde los días pasará como rutina Donde suciestas a la paz de tu amoría Y en tu ventana, gritas al cielo pero lo dices callada No vaya a ser que se despierte, que maltrata Cada sentido, cada gesto de tu alma Lo quedaría yo Por cambiar su amor Por una estrellana Donde sin golpes viviera ella sola Lo quedaría yo Por ganar su dolor Por ganar su dolor Por una estrellana, donde suciestas a la paz de tu amoría Y en tu ventana, que en tu ventana, gritas al cielo pero lo dices callada No vaya a ser que se despierte, que maltrata Y en tu ventana, que en tu ventana, que en tu ventana, gritas al cielo y en tu felicidad Y en tu ventana, grita, que maltrata Y en tu ventana, que en tu ventana, grita, que maltrata Y en tu manejo ¡Eh! ¿Qué daría yo? Nunca me hace temor Por una estrella Donde sin golpes viviera ella sola ¿Qué daría yo? Preparar su reloj De madrugada Donde durmiera tranquila y sola ¡Eh! ¡Eh! ¡Alivina! ¡Otra mano! ¡Sí! ¡Ale son seis de mil! ¡Que daría yo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Colezionista típico ¡Ay un toco!